Los principales medios estadounidenses dan por hecho que Kamala Harris es quien va a enfrentar a Donald Trump en las elecciones venideras. Pero también ha trascendido que esto no cuenta con la bendición de Barack Obama. En esa misma línea hay quienes han dejado caer el nombre de Hillary Clinton. Vamos a dar por hecho que sea Kamala Harris la, entre comillas, candidata ideal. Lo que queda claro al menos es que es la candidata bendecida por los grandes medios norteamericanos. Y aquí tenemos un elemento, si se quiere, hasta cierto punto racial. La eligen para evitar introducir otra vez el debate racial en el tema de las elecciones. Pero Barack Obama ha dicho que el Partido Demócrata necesita un candidato extraordinario. No se puede negar la influencia que tiene Barack Obama dentro del Partido Demócrata. Barack Obama cuando se fue del poder no se fue como el típico expresidente que sale de la agenda, que sale de la onda gravitatoria de su partido. No se puede decir lo mismo de Barack Obama. Barack Obama quien colocó allí a Joe Biden como su candidato presidencial y que fue quien le dio el tiro de gracia cuando dijo que Biden debería reconsiderar seriamente abandonar la carrera presidencial. Pero si Barack Obama lleva su plan hasta el final, se dice que su candidato es nada más y nada menos que Michelle Obama. Lo cual no es que sentaría un mal precedente. No, sino que demostraría que a la democracia norteamericana ya no le queda absolutamente nada que dar. Porque colocar de candidata presidencial a la esposa de un expresidente se corresponde al libreto típico de una república bananera. Delio Medina. Bueno, tú sabes que Obama tiene mentalidad de ganador, justamente de tiburón típica de los exitosos norteamericanos. Y si somos sinceros, Kamala realmente no cuenta con la popularidad y la aceptación de pararse al lado de Biden y mucho menos de enfrentar a Trump en estas circunstancias a donde Trump es prácticamente invencible. Ahora bien, a la salida de Barack Obama de la presidencia, su señora contaba con más popularidad que él mismo. Es posible que en esta circunstancia, en esta coyuntura actual, ella sí sea la mejor opción. Más allá de lo tercermundista que pueda ser, que su esposa sea quien sea la candidata. Más allá de eso, es probable que ella sea la única posibilidad de no quedar tan mal. Porque como te digo, Trump parece invencible, pero se trata al menos de salvar la dignidad. Yo creo que sí, que tenemos dos casos en América Latina, Honduras y Nicaragua, en donde una mujer ocupa la presidencia. En el caso de Honduras, la polémica seomara Castro. Y si tú me pones en Estados Unidos a la esposa de un ex vicepresidente, eso sumado a que a un candidato intentaron despacharlo por la vía violenta. Dos, eso sumado a que a ese mismo candidato intentaron cerrarle el camino a través de la judicialización de la política, como se dice. Si a eso tú le sumas las exposiciones irrefutables de la senilitud de Joe Biden, todo eso en medio de una campaña presidencial se corresponde al libreto de cualquier país de América Latina, más no a la principal potencia hegemónica del mundo. Y sin embargo, así es. Completamente de acuerdo contigo, Neudi, pero tenemos el caso de Cristina Kirchner. Ah, se me quedó ese también. Que es un caso exitoso de esto mismo que estamos hablando. Es decir, por muy bananero que pueda parecer, es posible que sea efectivo. Puede ser una realidad. Y que Michelle Obama pueda darle la batalla a Trump. Ahora bien, aún así veo difícil que ella pueda ganarle, pero salvar la dignidad. Digamos que si haya una competencia real y que no quede mal. Mira, casualmente vi una. Esto fue en Michigan, un encuentro de Joe Biden con la gente de allí en comparación al rally que curiosamente también ese día llevó Donald Trump después del tiroteo o después del intento aquel. Y la diferencia en asistencia de personas era abismal. Pero también en esa misma línea hay otra diferencia que hay que destacar. ¿Y cuál es? Bueno, el ánimo de la gente. Aquello en el caso de Biden parecía un cementerio. Y aquello en el caso de Trump, con ese etos tan vibrante, parecía un estadio rebosante, rebosante de vida. Si fuese ese el parámetro para determinar quién va a ganar indefectiblemente las elecciones, todo se decantaría por Donald Trump. Pero eso es lo que pinta. Mira, definitivamente Biden no iba para ningún lado. En este punto yo creo que ya lo que quieren es salvar las apariencias, pero definitivamente ya están derrotados. Ahora bien, ¿qué dice la principal empresa? ¿A quiénes están, digamos que poniendo buenos ojos? ¿Por qué este punto podría ser determinante? Porque recuerda que los donativos se hacen a los candidatos. Los donativos de Biden no aplicarían para la persona que los releve. Esas donaciones no pueden ser usadas en la campaña de quien releve a Biden. Me gustaría saber si se devuelve ese dinero. Ese dato aún yo no lo tengo porque además hay muchas de esas donaciones que son incluso anónimas. Pero esos fondos no pueden ser usados en la campaña de quien los releve. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Los grandes empresarios. Lo que pueden decir, bueno, el límite son dos mil dólares, pero yo tengo cinco mil empleados. Yo te dono en nombre de mis cinco mil empleados, te dono diez mil dólares. Esos son los únicos que pueden movilizar una gran cantidad de donativos con ese tipo de tecnicismo. Porque podría sonar inmoral o lo que tú quieras, pero legalmente pueden hacerlo. Son los únicos que podrían movilizar suficiente dinero, lo suficientemente rápido como para que se pueda armar una campaña. Estamos hablando de que hay una serie de promociones, de material impreso y demás que ya no sirve. Hay que reponerlo. Todo eso es dinero. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Pero sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ahora, también algo que ha trascendido fue la conversación de Donald Trump con Zelensky. Trump dijo que conversó afablemente con Zelensky durante un tiempo considerable y que le agradece su preocupación por su salud. Oye, oye, Zelensky a Trump y que él estará trabajando desde el día uno para traer la paz a esa región del mundo en tiempo récord y reconoció en Zelensky a un gran líder. Eso suena bonito. Pero Zelensky llamó a Trump. No, poniéndose, enfriándose con el próximo jefe. Eso, eso, yo diría que eso es lo más natural de la política. Es entendible que Zelensky trate de buscarle el lado. Ahora, eso te deja claro ya en cuanto a la imagen internacional de quién es el que está ganado, quién ganó de calle y eso quedó claro. Bueno, señores, seguiremos bajo o con lupa en mano siguiendo este proceso porque más temprano que tarde también impactará a República Dominicana. Y desde luego al resto del mundo porque es evidente que en Estados Unidos parece ser de repente que las élites que no estaban de acuerdo por un asunto de inercia ya ven con beneplácito que Donald Trump sea el próximo presidente. Así que vamos a ver finalmente porque también hay quienes dicen que al propio Donald Trump no les queda de otra que seguir siendo inquilino de la Casa Blanca mientras vida tenga. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, den like en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.